Y de ahí a Tavo Fiel de Ángel, fuerte en las palmas, ¡vamos! No te quiero ya, son palabras que nunca se vi, que se vuelven con granitos, perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero ver, eres tú, perdóname, si los pelos te han dañado a tu caber, si alguna noche la pasada de vos, en otros brazos, otro cuerpo, yo, otra pie, perdóname. Si no soy quien te merece, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces, perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname.